...partida, 1100 metros todas alineadas, el juez espera el momento preciso, acomodan allá en el puesto 2, a Paulux Iron, allá van las participantes, retrasa un poquitico Picalo Yonda queda en el último lugar y también Bonestrella sale retrasada junto a Amor de Tres y Son Terror, por la parte central viene rápidamente la punta Queen Daniela, ataca por la parte interior Paulux Iron, también se va incorporando rápidamente Wind Horizon por la parte central de la pista a pelear por el primer lugar, dominando Queen Daniela, en el segundo puesto hay lucha entre el ejemplar número 2 Paulux Iron que ya define esa posición, mientras tanto mejora Camila Rose para el tercero un poco abierta, viene progresando por la parte exterior y por dentro se mueve Cúbica a unos 8 largos de la puntera, recorrieron a los primeros 600 metros, dominando Queen Daniela, presiona Paulux Iron por la parte interior de la pista, Paulux Iron de viaje, alcanza la puntera aunque insiste por el centro Queen Daniela, mientras tanto Camila Rose se acerca por la parte exterior de la pista, 300 metros para el final, Camila Rose contra Queen Daniela que aún resiste y por dentro Paulux Iron, 200 metros ahora, Camila Rose insiste contra la puntera Queen Daniela y vuelve Paulux Iron por la parte interior, se adelanta Paulux Iron, ahora Camila Rose es la enemiga en los 50 metros finales, Paulux Iron por dentro, Camila Rose para el segundo, dominó el 2, Paulux Iron, segunda Camila Rose, tercera Queen Daniela, cuarta la dama, quinta amor de 3, después Portagallola con Zacapa, seguidamente Curtana, son Terror Cúbica, pico la vionda fuera de carrera monestrella y caminando, Wind Horizon en el último puesto, de la prueba fue retirada el 7, Ingrid Forever número 7, victoria para Paulux Iron número 2, conducida por Robert Capriles, presentada por Nelson Castillo, crianza de Aras el 9.